Las Chivas del Día La doctora Adriana y toda la Cuadrilla de oficiales Queremos hacer una recuperación A esta valla vial ¿Cómo se logró llegar a un acuerdo Con la comunidad? Porque la comunidad está involucrada En todo este tema, alcalde Sí, desde luego la comunidad también Está colaborando, más de 25 Personas están colaborando Sobre todo en la parte de Palomas Agua Verde y en el centro Poblado de Punto Nuevo Aquí este vector que hay unos puntos críticos Solamente está trabajando los oficiales ¿Hay un reparcheo en la parte Donde está más deteriorada y también un proyecto Terminar el pavimento hacia Quebrada Seca O esa zona? ¿Cómo es? Sí, nosotros estamos en estos momentos, es un mantenimiento a la vía Pero hay un proyecto que vamos a hacer Que es conectar la vía desde Palomas Agua Verde Hasta Quebrada Seca, siendo el puente Sobre el río Caño Seco Que es una inversión de cerca de 13 mil millones De pesos, este proyecto ya casi Que lo tenemos listo para ver Si lo llevamos acá por ahí en el mes de octubre O noviembre. ¿Qué características tendría Ese puente, alcalde? No, un puente Normal, con vehicular Con capacidad de pasar vía Carros de De cuarenta, cincuenta toneladas Las chivas del día